¡Agua Latina! ¡Con sentimiento para ti! ¡Cumbia! Quiero olvidarte y no puedo, ¿por qué serás? Estás en mis pensamientos, siempre estarás Porque envadiste mi alma y mi corazón Dejándome detrás, todo tu amor Siempre tú, siempre en mi mente Ahora yo, quiero tenerte Para darte todo el amor que no pude darte Ahora sé que ya te he perdido y no puedo evitarlo Dime tú, ¿cómo se olvida? Porque yo, no puedo olvidar Ay, amor Amor Ay, amor Amor ¡Agua Latina! Música Quiero olvidarte y no puedo, ¿por qué serás? Estás en mis pensamientos, siempre estarás Porque envadiste mi alma y mi corazón Dime tú, cuando me he penetrado Tanto me he penetrado, todo tu amor Amor Siempre tú, siempre en mi corazón Siempre tú, siempre en mi mente Amor 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 Gracias por ver el video